El Club de Padel y Télis Bergamonte vivió el torneo autonómico de menores previo al Campeonato de España que se está disputando en la localidad de Málaga. En el cuadro de honor, en categoría Benjamín Femenina, victoria para Naira Martí y María Martínez, tras superar a Lola Atena y Marmunera. El alevín femenino fue para Daniela Valiente y Sara Gestoso, tras superar a Yaisa Gallego y Paula Gil. En categoría cadete, Leire Garner y Claudia Sánchez se impusieron a María Alcantud y Paula Caballero, quienes se hicieron con el subcampeonato. Ya en categoría masculina, triunfo para Marc Bravo y Andreu Ripoll sobre Hugo Martínez y Jaime Ramos. Los mejores alevines fueron Izan Violero y Pérez Miralles, mientras que el subcampeonato se lo anotaron Geray Conejero y Manuel López. La categoría infantil fue para Carlos Carenas y Pablo Villarroya, mientras que el subcampeonato fue para Adrián Naranjo y Rubén Pérez. Finalmente en categoría cadete masculina, victoria para Sergio Arias y Antonio Borja, por delante de Dani Martínez y Aaron Picó. Este torneo, este nuevo autonómico de menores, que es el preludio del Campeonato del Mundo de Menores, previsto para el próximo mes de octubre en Castellón. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!